Aprender a darle unos toques realistas a tus dibujos. Paso número uno, dibujar a Rufilio. Y aplicar un color base, intermedio que define el color real del objeto. Paso número dos, sombras y luces, dejando un espacio en blanco para las sombras. Las zonas opuestas a la luz. Aplicar luces. Cada zona que ilumine será un punto de volumen en el objeto, como en este caso las gafas y la parte central de la papa. Y muy importante, la mezcla de colores con tonalidades más naturales. Colores tierra, azules. Y a mí me gusta también hacer algunos trazos a lo bestia. Y así tenemos a Rufilio.